Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Excelente, excelente, lo tuve en relax, lo tuve saliendo un poquito por ahí con la familia, pero muy, muy, muy bueno, mucha lluvia también, pero muy bueno. También aquí mucha lluvia, también mucho descanso y bueno, con las pilas a millón para esta semana que vamos a arrancar, bueno, pues con todo, sobre todo con las buenas nuevas del día de hoy, que yo sé que muchos ya han estado por ahí curioseando. Sí, ya las pilas recargadas, muchos curioseando y preguntando, pero aquí estamos hoy para aclarar, para explicar y tenemos un invitado, sí tenemos gente nueva, Carlos Cartio, bienvenido, estuvo hace algunos años en lo que éramos antes Páginas Amarillas y hoy está por primera vez acá, creo que está viniendo por el correo que les está llegando masivamente a todos nuestros miembros. Sí, ok, te lo estaba comentando, ok, te lo estaba comentando y dándole de una vez la bienvenida a Carlos Cartio. Ah, ok, sí, no, por ahí siempre hay gente que en algún momento fueron pioneros dentro de todos los negocios que hemos tenido y por supuesto regresan porque, bueno, estamos en la era digital y mucha gente se ha dado cuenta, bueno, que para allá vamos, ¿no? No es una moda, es una mega tendencia en lo que nosotros estamos, ¿no? Y como dices tú, no es una moda, para mí se ha convertido ahora en un estilo de vida, un estilo de vida ya es parte, ya es parte de mi vida, ya imposible salir y no compartir la oportunidad con alguien o no explicarle a alguien de qué se trata, ¿sí? Así que realmente se convierte ya en tu estilo de vida y para muchos, o incluso hablo por mí, en mi proyecto. Así es, así es. Para ti y para mucha gente, para nosotros, para mí, ya desde hace más de 10 años, pues es el negocio que yo hago, es el único negocio que yo hago, ¿no? Este, y me encanta hacerlo, de verdad que me siento muy, muy cómodo y me siento que hay muchas cosas que podemos hacer y vamos a hacer, ¿ok? Así que, bueno, para los que no han visto la presentación, ahí está la presentación que nos va a hacer Olga de nuestra comunidad de compras, el club de compras de GDC, dentro de los negocios, uno de los negocios que tenemos en la cooperativa GDC, la cooperativa digital más grande del mundo, ¿no? Así es, y gracias, Chibi, me gustaría que esto lo hiciéramos entre los dos, bien interactivo, porque así, pues, nuestros amigos lo van a ir entendiendo mejor. Algunas personas que siempre escuchaban Amarillas Internet, Amarillas Internet, luego que se hizo el cambio ahí, Yellow, y que muchas personas siguen conociéndonos como Amarillas Internet, y luego, como hay hielo, les comunico que estos correos que les están llegando de GDC es precisamente lo mismo, pasamos a ser ahora una cooperativa, ¿sí? Y como cooperativa dentro de ella tenemos una cierta cantidad de plataformas y nuestros directorios, que siguen estando nuestros directorios, así que es lo mismo. ¿Sabes que a mí me preguntan a veces cuando me ven en las redes compartiendo algo, me dicen, ¿qué estás ahora? Yo, ¿por qué no? Porque, ¿qué es lo de GDC? Sí, hay personas que todavía no saben que es lo mismo, ¿sí? Solo que pasamos a ser una cooperativa, y por eso la invitación a que estén aquí hoy para que conozcan más sobre GDC y que seguimos siendo el directorio de las páginas amarillas. Así es, así es. La gente, a veces quieren que le contemos en cinco minutos una historia de 15 años. No es fácil. Para nada, pero qué bueno cuando aceptan la invitación. Y aprovechen, aprovechen todos de que nos estamos apalancando con el apoyo de la cooperativa que está enviando los correos masivos a todos los países, a todos los que algún día estuvieron con un ID, con un código de identificación dentro de Amarillas Internet, a todos ellos, que son parte de nuestra comunidad, les está llegando un correo masivo, un correo con invitaciones. Por eso están acá y dicen, bueno, ¿qué es esto de GDC? Pues entran y se están dando cuenta, pues que somos la misma gente que estábamos en Amarillas Internet, que seguimos. Y bueno, vamos a comenzar, Chi, ¿está bien? Así es. ¿Comenzamos acá? Gracias, gracias. Bueno, como sabemos, Amarillas Internet, que ahora está dentro de nuestra cooperativa. Chi, disculpa, tú me ayudas con la gente, ¿verdad? Por favor, cuando vayan ingresando. Dale, dale. Gracias. Entonces, Amarillas Internet, para las personas que seguían preguntando que si era lo mismo, sí, está dentro de un mundo cooperativo, ahora somos una cooperativa digital mundial, y realmente para mí, les comento a todos, a ti, a Chi, a toda la comunidad, que para mí es primera vez que formo parte de una cooperativa. Y me siento muy feliz y orgullosa de saber que la primera participación que estoy teniendo, la estoy teniendo en una escuela, que para mí ha sido una escuela, yo ingresé en esta industria digital hace un poco más de 11 años, y he visto todo el crecimiento, he visto todo cómo ha ido avanzando, y luego estar dentro de lo que ahora es una cooperativa, gracias a la oportunidad que a mí me dieron y que quizás te están dando a ti, si estás hoy invitado por primera vez y que no conocías de nosotros, una de cada siete personas forman parte de una cooperativa. Así inicié yo, con una invitación, y ahora yo soy parte de muchas personas que están queriendo saber qué es esto, una cooperativa que nunca han estado, o muchos de los que están en sala sí tienen experiencia en cooperativas. Pues nosotros somos parte de la cooperativa digital más grande del mundo, y que ya hay más de tres millones de cooperativas a nivel global, con muchísimos miembros, y 300 de las cooperativas más importantes del mundo generan ya más de un billón de dólares al año, escuchen bien, más de un billón de dólares al año, y eso es increíble, y saber que nosotros formamos parte de una cooperativa que hoy no genera, o no hace esa facturación, pero que vamos hacia allá. Estoy segura que con todo el apoyo de nuestra comunidad, trabajando todos juntos como uno, construyendo entre todos, sí podemos llegar porque ya es una población mundial de más de 7 millones 500 mil habitantes, a los cuales podemos tener una gran cantidad de ellos, y que hoy en día nuestra comunidad de GDC es de más de un millón de miembros, y que estamos en constante crecimiento. Y en constante crecimiento porque día a día siguen ingresando personas a nuestra cooperativa. Hoy estás tú como invitado, hoy estás tú ya como participante de alguna de nuestras plataformas de negocio, pero a través de nosotros podemos llegar a muchas personas y ser la mayor comunidad, perdón, y ser la mayor comunidad de compras a nivel global. Tenemos un dominio global de las páginas amarillas en Internet, como nos conocen muchas personas, que las personas nos conocían como Amarillas Internet, luego nos conocieron como Aihielo, ahora seguimos teniendo el directorio de Aihielo, pero además de eso también tenemos los directorios de las páginas amarillas de GDC. Tenemos ilimitadas oportunidades de negocio dentro de nuestra cooperativa, por lo cual ustedes también tienen aquí un abanico de oportunidades, y que si ustedes empiecen a conocer más sobre nuestra cooperativa, se van a dar cuenta que hay muchos, muchas oportunidades acá, y tú te vas a identificar con alguna de ellas. Muchos hacemos todos, todas las cosas, aprovechamos todo lo que hay dentro de la cooperativa, porque es una plataforma de negocio, y escucha bien esa palabra, cuando yo hablo de plataforma de negocio, me emociono, ¿sabes? Me emociono mucho, porque no hablo ya de que tengo un solo negocio, no hablo de que tengo una sola fuente de ingresos, como lo hacía cuando yo inicié hace 11 años, que bueno, vendía publicidad en un directorio. Hoy en día hablo de una plataforma de negocio, ¿cómo lo ves tú eso? Mira, los negocios digitales son negocios que te permiten crecer mucho a lo ancho, a lo ancho quiere decir que tú puedes ir incorporando negocios a tus negocios, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Google, tú ves que Google tiene Gmail, tiene YouTube, tiene Google Maps, y así vas nombrando y vas a ver que ellos tienen muchísimo negocio que van a ir incorporando como módulos, ¿no? Nosotros en GDC también igual, tenemos muchas plataformas digitales, una de las cuales es la antigua Amarillas Internet, que ahorita se llama EA Yellow, y tenemos 70 directorios más en GDC, directorios especializados de páginas amarillas. También tenemos otros negocios, ¿verdad? Como la unidad de YTC, como el club de negocio que viene, como la que vamos a lanzar hoy, ¿verdad? Por eso se van incorporando nuevos socios, y estos socios lo que tienen son plataformas digitales, ¿ok? Pero con distintos tipos de servicios y productos, ¿no? Todos estos servicios y productos, pues, son los servicios y productos que están a la vanguardia de la tecnología, que son las mega tendencias del mundo digital en este momento, y son negocios que nosotros, los integrantes de esta cooperativa, vamos a poder participar como dueño, ¿no? Esto es muy importante, como dueño, y muchos también, por supuesto, lo van a poder utilizar gratuitamente. Y todas las ganancias y beneficios que estas plataformas generen, ¿verdad? Nosotros, como miembros, ¿verdad? De la cooperativa, recibimos también estos dividendos a final de año. En cada cierre de ejercicio económico, de las ganancias que producen las plataformas, nosotros también nos vamos a beneficiar económicamente. Esa es la razón de estar todos unidos aquí, dentro de la figura de la cooperativa. ¿Ves? Excelente, claro que sí. Y sabes que muchas personas cuando me dicen, bueno, pero, ok, ya vi lo de los directorios, porque vienen conociendo los directorios, pero ¿qué me ofrece la cooperativa? Y lo has hecho el resumen, lo has explicado de una manera tan perfecta, porque ese es uno de los tantos beneficios que hay. Participar de todas las plataformas, pero también participar de ese reparto, de esa ganancia anual, que yo no sabía que las cooperativas hacían eso, porque yo primera vez que participo en una cooperativa, pero que realmente es súper interesante, y es muy gratificante ser parte de ella. Así es, amiga, así es. En resumen es eso, en resumen es eso, por supuesto, hay muchos detalles que tenemos que ir estudiando, y que nos vamos a enamorar de alguna de ellas. Hay gente que le gusta, ya ella y él, hay otros que le gustan las páginas amarillas especializadas, hay otros que le gusta la enseñanza y la educación, pues, que es hasta el final de hoy, porque hoy es el lanzamiento de nuestra academia digital, ¿no? Que es hasta el final, sí. Hay otros que le gusta el comercio, los negocios, bueno, ahí está, lo que vamos a hacer es resumen del club de negocios, que viene muy pronto el próximo mes, y así se van incorporando. Si usted está integrando ahorita esta cooperativa, o está viendo esta idea, o conoce a alguien que tiene un negocio digital, que quiera ser parte de la cooperativa, como una plataforma digital, que se beneficie de todos los miembros que tenemos aquí, y se beneficie del estar agrupado gremialmente dentro de esta figura, pues, proponga, haga la propuesta de su idea, el consejo de embajadores lo analizará, y nosotros, por supuesto, queremos que ustedes vengan a ser parte de nuestra cooperativa, como una plataforma, más que preste los servicios a todos los miembros de esta cooperativa, ¿ok? Así es, y también hay personas que dicen, bueno, yo me quiero, esto tiene tanto beneficio, que quiero dedicarme solo a vender las membresías de la cooperativa, entonces también hay ahí una oportunidad buenísima, porque dicen, bueno, yo no quiero ser parte, o sea, no quiero hacerlo de los directorios, no me gusta vender, no me gusta salir, pero recomiendan la cooperativa, y aquí por recomendar se gana, por hacer actividades se gana, por traer gente se gana, o sea, que también puedes incluso hacer solo de la venta de membresías de la cooperativa un negocio, y les voy a, vamos a explicarle ahora, si es de qué, cómo construimos la mayor comunidad de compras a nivel mundial, ¿sí? Y fíjense que la cooperativa tiene cinco pilares fundamentales dentro de la comunidad, cinco pilares fundamentales, y la primera es de lo que estábamos hablando ahora, que es ser parte de este gremio, ser parte de la comunidad, para ser parte de la comunidad debemos comenzar por registrarnos, ser miembros individuales de la cooperativa, ¿y cómo nos registramos? Todos los que estamos aquí, llegamos por un link de invitación, todos tenemos una invitación, tenemos una persona que nos invitó, y esa persona que también invitó a otro, y a otro, y así fuimos creciendo, pues para tú poder crecer dentro de nuestra cooperativa, pues tienes que tener un ID, para tú poder también traer a otras personas, debes compartir el link de invitación, ¿dónde veo el link de invitación? De invitación, tú entras a tu oficina virtual, el cual ya has creado, porque te llegó un correo, hiciste tu registro, y ahí tienes en la información personal, tienes tu ID, pero donde dice actividades, tienes un link, que es el que tú vas a compartir con todas aquellas personas que quieras registrar, yo registré incluso a toda mi familia, a mis allegados, amigos, conocidos, y así fue como empecé, a dar a conocer, la cooperativa de GDC, donde construimos una comunidad de negocios, entonces lo primero que hay que hacer, como miembros individuales, es recibir ese link de invitación, para poder recibir los beneficios, y es gratis, imagínate, lo mejor de eso es gratis, y puedes enviárselo a cualquier persona, el registro, ¿quién no va a querer ser parte de una comunidad, que te ofrece tantos beneficios gratis, que entrando, ya ganas, porque por hacer actividades, ganas unos puntos, que se van a canjear, en nuestro token comunitario, que se llama YTC, Yellow Trading Coin, entonces ya por ahí estás ganando, y ganas también de un pool de expansión, y que todo eso nosotros lo explicamos en reuniones especiales, pero ya ganas, siendo ya miembro de nuestra comunidad, ya empiezas a ganar, luego, estos miembros individuales, como tú, como yo, pasan a atraer a los miembros business, miren cómo vamos construyendo, esta comunidad con estos cinco pilares, tan fundamentales, ya como miembro business, perdón, como miembro individual, tengo un ID, tengo una oficina, me gustó una de las plataformas de negocios, los que hay acá, y dije, bueno, me voy a enfocar, entonces, en hacer, supongamos que quiero trabajar con los directorios, bueno, empiezo a atraer a miembros business, los miembros business, no pueden llegar a nuestros directorios, y no pueden llegar a nuestra comunidad, sino es a través de nosotros, entonces, esta labor, es de todos, somos nosotros quienes tenemos que empezar a atraer a los miembros business, y ahora chile con esto del club de negocio, aún más todavía, una ciudad donde no haya miembros business, pues hay que empezar desde hoy, atraer a esos miembros business, porque es bien importante, que también tengamos miembros business dentro de nuestra comunidad, porque aquí vamos a hacer, ustedes van a entender ahora, cómo se va a ir formando estos pilares, pero son fundamentales para el crecimiento también de nuestros directorios, que ya tienen más de 13 años, ¿no? en el mercado. Así es, todos los, todos los negocios que hay ahorita en el mundo, están cambiando la forma de hacer marketing, ¿no? Por la situación actual que estamos viviendo, y nosotros tenemos la respuesta para esas formas nuevas de hacer marketing, una de las cuales es conformar, ser parte de una gran comunidad de GDC, ¿ok? Estos negocios están esperando, están buscando esta forma nueva, y convirtiéndose en miembro de GDC, ellos van a acceder a toda esta gran plataforma de miembros, y poder ofrecer sus productos y servicios, y por supuesto, esto les va a encantar. Así que esto es uno de los pilares fundamentales. Así es, así es. Entonces, es nuestro trabajo también decirles a todo aquel que tenga un comercio, un negocio, un producto, una profesión, un servicio, que nosotros tenemos aquí una gran oportunidad. Y ¿sabes qué? Y que esa oportunidad también la recibimos a través de nuestros directores. ¿Quiénes son los directores? Toda aquella persona que quiere representar nuestra marca de ahí, hielo, y las páginas amarillas de GDC, pasan a ser directores de nuestra comunidad. Son aquellas personas que pasan a obtener una unidad de negocio. ¿Qué es una unidad de negocio? Un directorio. Como dijo Chia al principio, tenemos ya más de 70 directorios a escoger. Antes solo, yo cuando inicié, solo tenía uno, y era el único que yo recomendaba, y el único el cual yo hacía publicidad. Hoy en día tengo la oportunidad de tener directorios especializados, donde tengo un abanico de oportunidades para muchas personas que quieren solo ir ya a lo específico, que quieren ir directamente sin filtros. Porque no sé si han visto que cuando van a buscar algo, hay que filtrar, bueno, por edad, hay que filtrar por rubro, que aquí sí tienes ya un directorio específico para una especialidad. Entonces, ya nuestros directores son aquellas personas que representan nuestra marca con exclusividad en unas o en varias ciudades. Independientemente de donde estés, puedes representar nuestra marca, bien sea en tu ciudad, o bien sea a distancia. Como decía Chia, ya con esta tecnología, pues tú puedes tener un negocio en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad, donde quieras, incluso con cualquier idioma. Y nuestros directores son los que van a traer también a los miembros business, porque son los que van a incluir a sus negocios, sus comercios, sus profesiones, sus industrias en nuestros directorios. Entonces, aquí tenemos algo bien importante. Los miembros individuales también se encargan de ofrecerles la oportunidad de las plataformas de negocio a muchas personas que están buscando generar ingresos. Y ahí aparecen los directores. Entonces, entre los miembros individuales y los directores, estamos trayendo miembros business a nuestra comunidad. Y estos miembros business, por supuesto, van a tener muy buenos resultados, dándose a conocer en cualquiera de nuestros directorios o plataformas digitales que tenemos. Los cuales voy a explicar acá. Tenemos unas plataformas digitales que benefician muchísimo a los clientes. Estas plataformas digitales les da la oportunidad a los clientes de dárselas a conocer, porque muchos cerraron sus negocios. Muchos ya no tienen publicidad afuera en sus negocios porque cerraron, bajaron las puertas. Y ahora se están ahorrando, pues también de local, de servicios, de empleados, y tienen su negocio digital. Y nosotros estamos llegando a aquellas personas que tienen esa limitante, que dicen, bueno, tengo mercancía, no sé cómo dar a conocer mi mercancía. ¿Cómo puedo hacer para empezar ahora a tener una tienda online? Nosotros tenemos esas plataformas digitales que le permitimos a nuestros miembros business darsen a conocer a través de ellas, sin posto. O sea que muchos de nosotros también podemos en nuestras plataformas digitales publicarnos, dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios, y además de eso, pues también generar ingresos a través de estas plataformas, porque hay unos banners espectaculares ahí que se pueden comercializar. Entonces, todo lo hacemos a través de estos pilares. ¿Qué te parece lo de las plataformas? Que ahora lo tenemos también como una unidad llamada YTC, donde ahí tenemos tres plataformas digitales que a mí me encantan. Incluso yo llegué a cerrar muchas negociaciones por estas tres plataformas. Como te dije, todas nuestras plataformas son plataformas de vanguardia. Todos sabrán que en este momento el mundo de las criptomonedas, pues es una de las megatendencias. Yo diría que de las principales donde la gente cada vez más se interesa, cada vez más están participando. De hecho, muchos países, ustedes acaban de ver la noticia de Honduras, ¿no? El Salvador, el Salvador. Perdón, El Salvador, donde este nuevo presidente este acaba de introducir un plan donde convierte una criptomoneda muy famosa en divisa nacional y el Congreso ya se lo aprobó. O sea, esto es oficial, no es un rumor, no es una noticia, ya está oficializado. Y bueno, cosas como esas pasan todos los días en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Nosotros tenemos lo que se llama un exchange, ¿verdad? Que es algo que, bueno, son las principales plataformas donde se compra y vendan criptomonedas. También tenemos dentro de la unidad de YTC lo que se llama, yo creo que el modelo más, uno de los modelos más populares que hay ahorita de e-commerce, que son los marketplace donde todos, es como un mar, es un mercado popular donde todos entran a comprar y a vender cosas, pero digitalmente, por supuesto, de todo tipo de productos y servicios, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. Entonces también dispone de esa plataforma y la famosa páginas blancas donde todos los miembros de la cooperativa están registrados con toda su información, los que lo quieran tener y algunos que quieran mantener su anonimato, también pueden estar utilizando esta plataforma como receptora de gente que quieres contactarlo, pero sin que invadan su privacidad. Todas las tres plataformas dentro de la unidad de negocio que se llama YTC, ¿no? Sí, así es. Interesante. Y completamos nuestros cinco pilares fundamentales en la comunidad con nuestro token de utilidad, que realmente, como acabas de decir, acá en Centroamérica, tener un país que ya está usando una criptomoneda como divisa, y que en los próximos 90 días ya se comienza. Así como hay ya muchos negocios en El Salvador que tienen sus letreros que dicen, aceptan esa criptomoneda, nosotros también formamos dentro de nuestra comunidad lo mismo. Nosotros traemos estos miembros business, y a los miembros business les decimos que ellos son parte de nuestra comunidad, y el único requisito es que ellos acepten un porcentaje, el que ellos decidan como método de pago de nuestra YTC, YTC, o Yellow Trading Coin, como se llama nuestra moneda, que lo acepten como método de pago. Entonces, si tú en tu ciudad tienes un miembro business, es decir, un empresario, una industria, un comercio, un profesional, para él, nosotros llevarle la comunidad, porque ellos lo que les interesa realmente es más clientes, porque ¿qué quiere un miembro business? Más ventas. ¿Cómo puede tener más ventas con más usuarios? ¿Cómo tiene más usuarios? A través de nosotros. ¿Cómo le llevamos más gente? Con que ellos reciban nuestro token. Al ellos recibir nuestra moneda como método de pago, pues le estamos garantizando que van a tener muchas más personas comprando en sus establecimientos. Entonces, ya tenemos negocios que dicen recibimos YTC. Acá en Panamá, pues tenemos negocios que ya reciben YTC. Aquí la comunidad, pues yo les he traído algunos miembros business los días lunes para que lo conozcan y en sus negocios lo tienen. En otros países también hay establecimientos. No sé si quieren escribir en el chat qué países ya están, en qué ciudades están recibiendo o han visto que tienen el sticker que dice que reciben YTC. Entonces es bien importante que nosotros vayamos creando esta cultura, este método de pago dentro de nuestros comerciantes. ¿Cuántos clientes tienes tú en tu ciudad? ¿Cuántos clientes tienes? Bueno, que hay una comunidad dentro de tu ciudad que tiene YTC. Así que si tienes en tu ciudad miembros que tienen la moneda, pues tienen que tener miembros business que reciban la moneda. Es la manera como también le vamos a circular. Le vamos a dar usabilidad. Además que nuestro token no es una moneda de especulación, es una moneda que semana a semana va en aumento gracias a la usabilidad que le estamos dando. Cada vez que hacemos una transferencia entre nosotros, hay un porcentaje que se quema y ese porcentaje va permitiendo que vaya aumentando el valor de nuestra moneda, que hoy está en 0.3794.34. Y que va a ir aumentando, aumentando. Ha doblado el valor de lo, como inició. ¿Sí? Sí, eso, amiga. Más del doble, más del doble. Más del doble, sí, más del doble. Así es. Bueno, aquí... Terminó la ICO, ¿no? Pero no cuando la compraron mucho. Yo lo compré muchísimo menos. Claro, cuando terminó la... Sí, claro, terminó en 0.15, pero obvio, nosotros la adquirimos al inicio y adquirimos en 0.002. Así que imagínense ir a comprar, ir a pagar algo. Yo he tenido la oportunidad de pagar incluso hasta alquileres con la moneda. Aquí en Guatemala también están diciendo que hay varios negocios recibiendo YTC como método de pago. Entonces, imagínense, así como en Guatemala, que tienen ahí el Salvador cerquita, no solo hay negocios que dicen que reciben otra moneda, sino que reciben también YTC. Y esa es nuestra función en nuestra ciudad, que sean muchas las personas que reciban nuestra moneda como parte de pago. Entonces, vamos a ver cómo es la interacción de todas estas plataformas. Entonces, aquí tenemos el resumen, ¿no? Somos los miembros que incorporamos otros miembros, invitamos a través de ese link que tenemos nosotros para invitar a las personas, invitamos a las personas a formar parte. Las personas compran, interactúan a través de nuestras plataformas digitales, ¿sí? Bien sean por los directorios, bien sean por las plataformas que tenemos, que hablamos ahorita de YTC. Incorporan miembros business, ¿sí? Si adquieres una unidad de negocio, si pasas a ser director de nuestra comunidad y vas a comercializar estos anuncios publicitarios a los miembros business, quiere decir que estás trayendo más miembros, incorporando miembros a nuestra comunidad, y eso lo hacen los directores, y compramos y vendemos utilizando nuestro token. Entonces, fíjense cómo se va interactuando todo. Y por eso es que, como les decía, el aumento de nuestro token es por la usabilidad que le damos dentro de nuestra comunidad. Es nuestra moneda. Fíjense que todo, ella tiene que ver en todo, ¿sí? Si vas a comprar membresías, si vas a comprar anuncios publicitarios, si vas a cualquier compra que vayas a hacer dentro de nuestra comunidad, siempre se va a recibir o se va a pedir un porcentaje de lo que, como método de pago de la moneda, y por eso la usabilidad. Dentro de poco, como dice Genaro, pues ya va a costar 50 centavos de dólar. ¿Qué tal, Chie? Eso es pronto. Sí, señor. Lo importante es que no se devalúe. Ustedes saben que una de las características de la criptomoneda, que es muy importante y por la cual mucha gente apuesta de ella, es porque no se devalúa, ¿no? Si ustedes ven, todas las monedas del mundo en este momento están sufriendo de la famosa devaluación de la moneda, ¿no? Bien sea por problemas económicos dentro del país o por la inflación que hace que la moneda no se devalúe como tal, pero sí existe una depreciación. Es decir, con lo mismo que tú comprabas por lo menos un dólar hace el año pasado, el año antepasado, no vas a poder comprar lo mismo este año y el próximo año, ¿no? Todo lo contrario pasa con nuestra moneda YTC, ¿no? Como ustedes verán, nosotros el año pasado costaba 0,15 y este año cuesta 0,37, ¿no? Aquí está muy claro una de las importancias que tiene este tipo de moneda, ¿no? Sobre todo la de nosotros, que nosotros garantizamos el valor de la estabilidad de nuestras monedas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira los beneficios que nosotros tenemos para todos nuestros miembros, ¿sí? Los que son miembros individuales, ellos tienen acceso, o sea, todos nosotros como miembros individuales, porque todos los que estamos aquí somos miembros individuales y también participamos como miembros business porque muchos de los que están acá también tienen negocios que los han puesto como, que los tienen anunciado dentro de nuestros directorios y por eso ya son miembros business. Pero todos los miembros business tenemos acceso a ofertas y descuentos. ¿En dónde? En los clubes, en la academia y en otras plataformas. Tenemos acceso a eso ya por ser miembros de la cooperativa. ¿Qué otros beneficios tenemos? Tenemos beneficios dentro de todo lo que es la cooperativa. Tenemos acceso a una comunidad. Ya, un segundito que se me bloqueó aquí. Ok. Y los miembros business, ¿a qué tienen acceso? Ellos tienen acceso a una comunidad fidelizada. A todos nosotros, a esta comunidad que realmente tiene una moneda que quiere darle usabilidad, que quiere saber dónde puede utilizarla. Entonces, ellos también tienen beneficios dentro de nuestra cooperativa. Entonces, fíjense que aquí podemos ver claramente cuáles son los beneficios de los miembros business y cuáles son los beneficios de los miembros individuales. Todo empresario, todo comercio necesita una comunidad. Necesita clientes porque ellos abren un negocio y necesitan clientes, usuarios. Pues aquí tienen la comunidad. La comunidad le permite a ellos poder usar sus productos o servicios, adquirirlos. Y lo único que se pide es que nos acepten un porcentaje del YTC. Porque nuestra moneda estimula las transacciones comerciales y se va valorizando constantemente. Y nuestros miembros, a través de las actividades, van a tener también muchos beneficios dentro de nuestra comunidad. Claro, van ganando YTC. Van ganando puntos y esos puntos los canjean por YTC. Los YTC lo utilizan para pagar muchas cosas que están dentro de todo el ecosistema, ¿no? Empezando por los códigos, los paquetes de códigos para anuncios dentro de las páginas amarillas que se pueden adquirir 100% YTC, ¿no? 100% YTC, lo compras y después sales a la calle a vender estos códigos a precio del mercado local, ¿no? Con dinero, divisa del mercado local en dólares, en pesos, en bolívares, en la divisa que tú quieras dentro del país. Aquí en Tailandia, en más tailandés, ¿no? Y cuando me preguntan, pero actividades, ¿a qué se refiere? Ah, es muy sencillo. Solo por invitar a una persona, ya estás teniendo una actividad. Estás compartiendo tu link de invitación. Ya eso es una actividad. Y solo por invitar a una persona, estás generando puntos. Dependiendo la membresía que tengas, la cantidad de puntos que te ganas. Que luego, trimestralmente, ahora en julio, ya viene el canje de todos esos puntos. Así que las personas que están ya haciendo actividades desde hace unos meses, pues ya ahora en julio van a tener entonces el canje de todos esos puntos. Y van a tener YTC. ¿Y qué van a hacer con esos YTC? Van a adquirir membresía, van a adquirir directorías, van a poder comprar muchas cosas también dentro de nuestro Marketplace. Y así es como le damos. Que hay muchos directores, directorios ahorita, que se están dando 100% de YTC. ¿Ok? Sí es, así es. Así es. Sí, muchas personas yo los veo en los grupos que están ahí haciendo actividades, actividades. Mira, no solo por invitar gente, también nada más por subir tus fotos, tus datos personales, por ver los anuncios en el Click to Win. Bueno, ahí vas a tener en tu oficina la cantidad de actividades que tienes para hacer para ganar puntos. Mientras más puntos hagas, pues más oportunidades de tener YTC vas a tener allí en tu, para canjear. Y eso te va a permitir entonces poder tener, hay gente que está esperando este mes para tener ya la cantidad completa y poder pagar sus directorías. Así que, buenísima esta oportunidad. Y miren, y esto es muy sencillo, ser parte de nuestra comunidad es tan solo por invitación. Recuerden, nuestra meta debe ser invitar, invitar, invitar es la clave para el éxito. Invitar, invitar. No podemos tener un club de negocios que ya el lanzamiento es el próximo mes, donde no hayan directores, no hay sentido, no vamos a tener un club de negocios con éxito si no estás invitando gente a la comunidad, se requiere de invitar, de invitar a la gente. Si tú, mira, es que yo, Chie, yo le he dicho a personas para ser parte de nuestra cooperativa y nada más le he hablado de los beneficios de la cooperativa sin llegar a las plataformas y a toda la plataforma de negocio, y no me ha dicho alguna persona, no me interesa, no me registre. Todavía no he tenido una persona que me diga, no me interesa, no me registre. Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Tú sabes que yo viví en Venezuela muchos años, y en la época de bachillerato y la universidad, cuando uno hacía una fiesta, la fiesta era un éxito cuando estaba llena de gente, ¿entiendes? Claro. Y si la fiesta va a tres pelagatos, la fiesta no sirve, ¿ok? Si nosotros queremos que esto sea un gran éxito y que nosotros obtengamos beneficios tanto de los miembros y de los negocios que vengan, acuérdense que todos los negocios que vengan van a aceptar YTC. Sí. Entonces, si yo me quiero comprar una moto, bueno, yo voy a invitar a negocios de moto. Si yo me quiero comprar una computadora o voy a buscar negocios de computadora, que vengan a integrar aquí. Si yo quiero que mis vecinos, mi comunidad, mi gente, la gente que trabaja conmigo, en mi ámbito, en mis alrededores, participen de todo esto, bueno, yo tengo que invitarlos. No es una invitación para venir a comprar absolutamente nada, es una invitación para venir a integrar este gran ecosistema, ¿no? Es como una fiesta, tú vienes a la fiesta, no estás obligado a comprar nada, no estás obligado a vender nada, simplemente ven y asiste y haces volumen, ¿no? Cuando haces volumen, alguna cosa, alguien, algo se compra, alguien se lleva y, por supuesto, algo trabaja y algo hace. Y al final y al cabo, todos nos beneficiamos de eso. Entonces, imagínense que seamos una fiesta, ¿no? Si vamos a organizar un bochinche, una fiesta, y no vamos a invitar a nadie, esto va a ser un sacado, ¿me entiendes? Entonces, cuando decimos que inviten, inviten, es para eso, es para que seamos muchísima gente, muchísimo negocio y todos intercambiemos bienes y servicios a través de nuestra moneda, a través de nuestras experiencias, gente que demanda productos, gente que pueda ofertar productos, ¿no? Y todos, todos, entonces nos vamos a salir beneficiados. Eso es todo, muy simple, muy simple. Así es, y ¿sabes qué? Nos beneficia, como tú dices, a todos, porque no es igual mostrarle a una persona que vas a traer a la comunidad o a un empresario o a un profesional donde te vea que hay un millón de miembros a decirle que hay 10 millones de miembros. Y para llegar a esos 10 millones de miembros, este es un trabajo, el objetivo de la comunidad, que tenemos que tener todos, porque es un objetivo de todos, no es un objetivo que dice Viriato todos los lunes acá, que dices tú, Chie, o que digo yo, o que decimos algunos líderes, no es un objetivo de nosotros. Este debe ser el objetivo de todos. Y yo no puedo decir cuándo se va a llegar a los 10 millones si yo por lo menos no estoy invitando a una sola persona. Yo tengo que hacer que esto suceda, como lo estás diciendo tú, invitándolos a esta gran oportunidad. No estoy invitando a la gente aquí a que compre, no estoy invitando aquí a la gente a que venga a gastar, porque ¿sabes qué? La gente a veces piensa que le invitamos a gastar, que le invitamos a comprar, que siempre cuando una persona tú le estás invitando algo, lo primero que ella está pensando es, ¿qué me va a vender? Aquí no le estamos invitando a que gaste, que compra, aquí le estamos invitando a que sea parte de la mayor comunidad de compras, del mayor club de negocios, que sea miembro business o individual de nuestra comunidad, una comunidad que tiene muchos beneficios, una comunidad al cual va a participar y que va a gozar de todo ello. Entonces, eso es como nosotros debemos darle el enfoque a la gente. Por eso es que te digo, es como tú me has dicho, es irrechazable. Es algo irrechazable. Así es. Una propuesta irrechazable, ¿no? Ven a una fiesta donde la entrada es gratis, ¿verdad? Y aquí es una fiesta de traje, ¿no? No es que tienes que venir con traje, sino que traje esto, traje lo otro, ¿no? Todo el mundo trae sus ideas, sus actitudes, sus productos, ¿entiendes? Y todos vamos formando este gran grupo y disfrutar del uso de estas plataformas que tenemos totalmente gratis. Y, por supuesto, si alguien quiere hacer negocios, bienvenido, porque aquí hay muchos negocios para hacer. Todavía recuerdo las palabras que a mí me dijeron. Olguita, ve la cooperativa como una plataforma de negocios. Sácale mucho provecho. No sé si sabes quién me lo dijo, pero esas fueron sus palabras. Y yo no he hecho otra cosa diferente que eso, sacarle provecho. La invitación que yo te quiero hacer a ti hoy, que estás aquí. Mira cómo ya conocen. Sí, ¿viste lo que están escribiendo en el chat? ¿Quién me dijo esas palabras? Sí, es correcto. Mira, es que son más o menos como él me ha hablado. Y me lo dijo muy claro hace más de 11 años cuando me dijo, no vas a tener que hacer otro negocio. Y hoy en día me dice, Olguita, esto es una plataforma de negocios. Sácale provecho. Y esa es la invitación que yo te quiero a ti hacer hoy. Esto es una plataforma de negocio por donde lo mires. No tienes por qué ponerte todos los sombreros que muchos tenemos. Si no puedes ponerte el que más se amolde a ti, el que más te guste. Puedes hacerlo todo. Puedes enfocarte en una sola cosa, pero sácale provecho. Esto es una plataforma para que tú, si tienes un negocio, tráelo. Tráelo. Aquí tenemos la comunidad, aquí tenemos YTC para comprar en tu negocio, o tu producto, servicio, al porcentaje que nos permitas. Si tienes un proyecto, tráelo. Si eres coach, si eres conferencista, ven. Que aquí también tienes la oportunidad de crecer dentro de lo que vamos a mostrar ahora, que es el lanzamiento de nuestra academia. Y para eso, pues a mí me gustaría que le diéramos la oportunidad a los representantes de la academia. No sé si está Gabriel por acá, si sé que está Darío. Y vamos a darle el tiempo también para darle oportunidad de que la presente. Pero hasta acá nuestra presentación de lo que es la cooperativa, las plataformas de negocio, la comunidad de compras, que tienes tú la oportunidad de aprovechar hoy. Y te digo hoy por qué. Porque hoy tienes un gran abanico, mira, y apenas somos un poquito más de un millón, la meta es llegar a los 10 millones. Entonces no lo vamos a hacer un solo grupo trabajando aquí, lo vamos a hacer en equipo. Yo quiero ver aquí con el número 5, quién se compromete a que nosotros podamos saltar ya de ese millón de miembros y pasar pronto ya a los 2 millones, ¿sí? A ver, a ver, con el número 5, quién se va comprometiendo a que nosotros ya vayamos creciendo porque ya tenemos más representantes en cada uno de nuestros países, más gente comprometida, más gente invitando. Tenemos el club de negocios ya a la puerta, ya es para el 21, miércoles 21 del próximo mes. Así que vamos, vamos a, mira, aquí está, la gente se compromete. Esto es una comunidad que no solo está poniéndose la camiseta de GDS, sino que se la va a sudar para que podamos llegar al objetivo que tenemos todos como comunidad. No es mi objetivo, no es el de los coordinadores, es el de todos como comunidad, el de todos juntos para llegar a esa meta. Y yo lo aplaudo, yo aplaudo el compromiso porque quizás ven 10 millones, ¡ay, falta mucho! Pero bueno, vamos a luchar el 2 millones este mes. Vamos a saltar esos 2 millones. Sí, tenemos que ir un paso a la vez, pero tenemos que acción. Tenemos que ir a la acción, porque sin la invitación, imposible que podamos crecer. Hoy estamos aquí 55 personas, cuando deberíamos tener muchas más, ¿sí? Muchas más. Y ese compromiso, ese 5 que estás colocando ahí, no es solo para que eso suceda, sino que el próximo lunes deberíamos tener el doble de personas, porque deberíamos tener invitados, o deberíamos, dentro de nuestra misma comunidad, la gente que ya conocemos, a los directores. Si tú eres un VP de marketing y tienes una cartera de directores, tienes que cada uno de ellos mandarle un mensaje y decirle, ¡ey, tienes que estar en la reunión! ¡Ey, si tú eres un general manager, eres un miembro elite de nuestra comunidad y tienes miembros premios! ¡Ey, la reunión del lunes! No esperar a que sean las asesoras quienes estén impartiendo la invitación por todos los grupos. ¡Ey, tú eres responsable de que estos estén en la reunión! No somos nosotros los responsables. Ya con dedicar nuestro tiempo aquí en presentar, ya tenemos, pero cada uno de nosotros tenemos que invitar, invitar, invitar a todo nuestro equipo. Aquí hay personas que tienen en sus equipos más de 50 personas, más de 30 personas. ¿Dónde están? Entonces, ese es nuestro trabajo, porque es así como construimos nuestra comunidad. Así que, Chie, gracias por acompañarme en esta presentación. De verdad, muchísimas gracias. Felicidades, Carlos Carpio, que está acá escuchando y comprometiéndose a ser parte también de los que va a invitar. Y vamos a darle el tiempo ahora a nuestra academia. Vamos a escuchar a Darío. Déjenme dejar de compartir acá. Para decir, Darío, bienvenido. Darío está en Argentina. Es argentino, para el cual pido un fuerte aplauso. Él es el Country Manager y Partner de Argentina, el cual está haciendo un trabajo increíble. Tiene poco menos de un año, Darío, ¿cierto? Dentro de nuestra cooperativa. Hola, hola, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos bien? Bienvenido. Perfecto, perfecto. Acá estamos. Muy bien con este estreno del día de hoy. Muy contento, muy contento con esta reunión que dieron. Gracias, gracias. Está buenísimo todo lo que se viene. Creo que hay un montón de cosas nuevas que se vienen y hay que hacerlo llegar a toda la comunidad de cualquier manera y hay que abrir la comunidad al mundo. Hay que hacerle llegar al mundo que nuestra comunidad existe, hay que invitar a todo el mundo, hay que hacer partícipe a todos de esta comunidad. Esto tiene que ser muy grande, tiene que ser una revolución y en cada país tiene que haber negocios que estén a la calle recibiendo nuestra moneda, como lo vinieron diciendo. Ustedes lo resumieron muy bien. Muy bien resumieron lo que tiene que suceder. Y para eso siempre digo yo, nosotros que somos los líderes de esta comunidad y como tal tenemos la responsabilidad de divulgarlo y de hacerlo exitoso. Esa es nuestra responsabilidad. Como líderes, nuestra responsabilidad es hacer de esto un éxito. Nada más. Así es, Darío. Qué bueno, gracias. Con respecto a... Ajá. Con respecto a la academia, bueno, cuando quieran, te comento. Ya, ya, mira, gracias, gracias por tu presentación. Chie y yo estamos bien contentos hoy de poder estar aquí esperando, a ver si llega nuestro coordinador que también quiere dar unas palabras al final. Ojalá pueda llegar a tiempo. Pero Chie y yo estamos bien agradecidos por todo el trabajo que han estado haciendo detrás. Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar detrás de proyectos dentro de nuestra cooperativa y a veces el esperar crea ansiedad y la expectativa de cuándo, cuándo, cuándo. Pero es un trabajo increíble y esto lo estamos construyendo entre todos. Y el trabajo que se hace por detrás es enorme. Por eso valoro, te aplaudo a ti, a Gabriel, que están detrás de esta labor, como es la academia. Ya tengo gente, incluso mi hija, preguntándome cuándo es lo de la academia, cuándo es lo de la academia, porque quiero participar y quiero, Darío, que tú les comentes aquí a toda nuestra comunidad cómo pueden participar, dónde yo puedo ver la academia, dónde yo puedo registrarme, cómo yo, a partir de cuándo, cuándo voy a tener reuniones. Aquí te dejo toda esta tarima virtual y los micrófonos para que entonces nos comparta la información. Esto es muy sencillo. Entrando a la pestaña en nuestro Smart Office, en la pestaña de la academia, vamos a acceder a la plataforma de la academia. Apenas ingresamos en la plataforma de la academia, dice, si querés ser parte de la academia, ingresá aquí. Y ahí va a poder toda la persona que quieran ofrecer un curso, que quieran grabar un curso, participar, escribirnos, y nosotros vamos a contactar y vamos a armar el requerimiento de esa persona. No todo el mundo puede dar un curso en vivo, para lo cual necesita un curso grabado, y eso lo podemos hacer, podemos armar un curso grabado. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un curso grabado, y también puede dar un curso en vivo, o un seminario. Nosotros llamamos, como la parte de cursos en vivo son más caros y son más extensos, los llamamos seminarios. Los seminarios en la academia son 4 o 5 días, una vez por semana, bueno, así que eso es un poco más extenso, y por eso tiene un aula, tiene una landing page que ofrece el producto, y tiene un aula con material, y tiene un certificado del instituto, la persona que se recibe en ese curso, tiene una evaluación, bueno, un montón de cosas. Pero hay una parte de la academia, y que esta me encantó, y es lo que llamamos lunes de academia. Todos los lunes a las 6 p.m. Miami o 18 p.m. Miami vamos a tener un webinar de la academia. Hoy es el primer día, hoy 18 p.m. Miami es el primer lunes de academia, y me pareció bárbaro llamarlo así, porque ahí está abierto en un canal de YouTube a todo el mundo, y quisimos hacer nosotros expansiva la academia, a todo el mundo, que nos conozcan como academia GDC, los que no conocen de qué se trata GDC. Entonces, está abierto a todo el mundo, la idea es que ese webinar lo vean todos nuestros miembros, todos por completo nuestros miembros, y la gente que no es miembro de GDC, y va a decir, ¿qué es esto de GDC? Yo quiero estar ahí, porque va a haber una academia, porque va a haber una comunidad, yo quiero estar ahí. Y si se mete en la academia GDC, en nuestra plataforma, va a tener un lugar donde va a decir, conoce más de GDC, y se va a ir a la, va a cliquear ahí, va a ir a la plataforma, a la pestaña de GDC, y va a conocer de qué se trata GDC. Entonces, el objetivo, creo yo, que la academia es democratizar la educación, democratizar a todo el mundo, hacerlo llegar a todo el mundo, y que a su vez, llegue a todo el mundo, GDC, nuestra comunidad, nuestra estructura, nuestros negocios, y lo que la persona puede hacer hoy, digo yo, ¿no?, con la situación que tenemos en el mundo, con tanta gente, con situaciones económicas complicadas, con tanta gente, con necesidades, y con tanta gente, pasando momentos de depresión, creo que la oportunidad de ingresar en nuestra comunidad, es la mejor oportunidad que pueden tener. y eso tenemos la responsabilidad nosotros, los educadores, dentro de la comunidad, de hacerlo llegar, de compartirlo, de generarlo, esa es nuestra responsabilidad, por eso es importante que la academia sea un punto de partida, hoy, hoy es el inicio, hoy es el inicio, obviamente, de acá a un año, nos vamos a acordar del inicio del día de hoy, dentro de un año, vamos a tener un montón de cursos ofrecidos en la academia, un montón de cosas nuevas, porque seguramente vamos a ir implementando distintos sistemas, pero el primer sistema que vamos a implementar, es el de los webinars, los webinars están abiertos a cualquier persona que quiera hacerse conocer, un tutorial, un curso, digamos como, dándose a conocer, por ejemplo, también hay otra posibilidad, si yo tengo un curso vendiendo en la academia, y nosotros vamos a permitir que esa persona, en ese webinar de los lunes, en los lunes de academia, dé a conocer su curso, dé ahí como una introducción de ese curso, entonces toda la comunidad se va a decir, qué bueno que está este curso, voy y cuando termine el webinar va a ir y lo va a comprar, entonces esa también es una forma de ayudar al profesor, que está brindando un curso en la academia, con este webinar, con una entrevista, con un, son 40 minutos, y en esos 40 minutos el profesor tiene para explayarse, de qué trata su curso, todos los cursos que tiene en la academia, pero si surge alguien que no tenga un curso en la academia, y diga, yo me quiero hacer conocer, porque yo tengo un tutorial, tengo algo que está buenísimo, y lo quiero dar a conocer gratuitamente en la academia, ahí va a tener el espacio del webinar, para darlo a conocer, o sea, el espacio del webinar, el espacio de los lunes de academia, como, como lo dimos a llamar, es un espacio, para, abierto para todos, abierto para que todos se hagan conocer dentro de nuestra comunidad, así que, es el comienzo, es el comienzo, va a haber muchas cosas más, tenemos en plan un montón de cosas que, la vamos a ir implementando, tengan paciencia si, hay traspié, como todo comienzo, pero, yo estoy convencido, de que, todos van a colaborar, estoy convencido, que todos van a estar ahí dispuestos, para, democratizar la educación, dentro de nuestra comunidad, los esperamos a todos, esperamos hoy, a todos en el webinar, hoy es un webinar de, de presentación, digamos, hoy no va a haber, eh, educación, hoy va a haber presentación de la academia, como, todos los pasos que hay en la academia para hacer, hoy, hoy nos presentamos, así que, todos aquellos que quieran participar, de la academia, tienen que estar ahí, para, para conocer la plataforma, para ver cómo manejarse, cómo navegar dentro de nuestra plataforma, pero, ya a partir de la semana que viene, tenemos el primer curso, sí, que va a ser un curso, que está ahí en el, que está ahí en, en la academia, eh, y, y ya tenemos el primer avance, de lo que va a ser los lunes de academia, así que, esto creo que, este eslogan, nos salió, y creo que es un eslogan bárbaro, lunes de academia, es, me parece que está buenísimo. Por eso es que a nosotros, nos encanta los lunes, porque los lunes, nos iniciamos con alegría, con emoción, y con educación, vamos a darle un fuerte aplauso a Darío, el mayor de los éxitos, realmente Darío, gracias, gracias, gracias Darío, por esta oportunidad, que nos estás dando, de educarnos, la educación, nos da poder, sí, no, realmente, es lo primero, que nosotros tenemos que hacer, educarnos, y el conocimiento, nos da poder, así que, qué bueno, y mire, y aquí tenemos ya, a nuestro coordinador general, Viriato Duarte, que ya ha llegado para dar esas palabras finales, y alcanzó a escucharte todo, así que, aquí estamos, Viriato, aquí estamos con nuestro, encargado, responsable, en la academia, responsable, sí, wow, 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 me encantó Darío, un abrazo enorme, gracias, para Argentina, para ustedes, la verdad, mil disculpas, por no haber estado, desde el inicio, pero bueno, ahora empezó el verano acá, mis hijos más grandes, viniendo para acá, de vacaciones, y bueno, tuve que ir a recogerlo, y me retraso un poquito, pero acá estoy, muchas gracias Olga, primero que todo, por cuidar de la reunión, con Chie, Chie me apoyó, me acompañó, y también está ahí, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a todos, bueno, hoy yo feliz, porque estoy con mi hijo, que ya no lo veía, hace más de un año, entonces imaginaros, ¿no? Hace más de un año, por este tema de la pandemia, más de un año, que no estaba con él, y claro, para mí un día especial, personalmente, y bueno, tuve que ir a cuidar de eso, pero muy feliz, muy feliz por tener acá la comunidad, toda junta, muy feliz por ti Darío, y Gabriel, pero Darío, ahí delante de esta Academia Internacional, que a mí, yo creo que es una de las plataformas, que va a ser el pilar, uno de los pilares más importantes, de toda la comunidad, porque el aprendizaje, es el punto de partida, para cualquier logro, para cualquier éxito, que queramos tener, en cualquier área, en este caso, la Academia se abre para cualquier área, ¿no? Y la verdad, va a ser algo muy, muy exitoso, y muy importante, dentro de nuestra estructura, incluso yo voy aquí, Darío, al contrario de que, lo que estabas diciendo, yo voy a hacer aquí, una corrección, a lo que tú dijiste, tú dijiste, el que esté interesado, en conocer, cómo se desarrolla, la Academia, debería de participar, en esta reunión, yo les digo más, yo quiero que todos, estén presentes, en esta reunión, de hoy, y les explico por qué, porque aunque ustedes, no tengáis, un interés, hoy, de participar, en la Academia, o porque no tenéis, algo para enseñar, pero ustedes, durante los próximos tiempos, van a atraer, muchísima gente, a esta comunidad, y muchas de esas personas, seguramente, van a tener, algo para enseñar, a los demás, y seguramente, la primera pregunta, cuando hablé, cuando ustedes, hablen de la Academia, la primera pregunta, va a ser, y cómo eso funciona, si ustedes, no participan, en esta primera reunión, no van a saber, nunca, cómo trabaja, la Academia, cómo puede la persona, utilizar la Academia, cuáles son las, el mecanismo, de funcionamiento, de la Academia, entonces, si ustedes, no saben transmitir, ese mensaje, a vuestro nuevo invitado, si, ahí, quién va a quedar mal, no, serán ustedes, porque no, no dominan, un punto importante, de la comunidad, a donde están invitando, a esa persona, si, entonces, lo que yo sugiero, a toda la comunidad, acá, es que, aunque no, les interese, la utilización, para enseñar algo, hoy en la Academia, por lo menos, vayan a conocer, el funcionamiento, de la Academia, para los futuros, miembros, que ustedes puedan traer, a la comunidad, y que les pueda interesar, y ustedes van a ser, siempre el punto de partida, de conocer algo, de lo que, de conocer, lo que hace parte, dentro de esta comunidad, si, entonces, exactamente, Claudia, exactamente, entonces, yo, sugiero, que todos, estén presentes, en esta reunión de hoy, con Darío, para que conocáis, uno de los pilares, más importantes, que va a ocurrir, el nacimiento, de uno de los pilares, más importantes, que vamos a tener, dentro de nuestra comunidad, ok, estamos de acuerdo, todos, equipo, a ver, genial, genial, mira, hay algo, muy importante, hermano, uno de los negocios, que la gente, empieza, de primero, en internet, son los negocios, de enseñanza, ¿no? Exactamente. Porque siempre, todos tenemos algo, que podemos enseñar, siempre, ¿no? Cualquier habilidad, cualquier cosa, que tú sepas, lo puedes enseñar, y esto, significa, que tú puedes monetizar, de eso, inmediatamente, y eso, lo puedes hacer, ya hoy, siendo miembro, de la cooperativa, dentro de la academia, ¿no? Otra, cosa que es muy importante, es, aprender, ¿no? Como dices tú, Viriato, todos tenemos la obligación, de entrar, y apoyar a la academia, no solo apoyarlo, para que crezca, y que nos sirva, de herramienta, en el futuro, sino también, que ahí vamos a conseguir, temas de mucho interés, que nosotros mismos, vamos a poder, este, aprender, y podemos utilizar, nuestro, YTC también, entonces, esto es algo, fundamental, no es, una obligación, es fundamental, fundamental, no enseñas, no aprendes, alguna de las dos cosas, o las dos cosas, pues, estás botando la bola, no, no, no vas a poder hacer, ningún negocio digital, ¿ok? Ninguno, se lo digo, ¿ok? Exactamente, totalmente, y además de eso, sí, quería agregar algo más, a lo que decía Chie, que además de eso, nuestra comunidad, tenemos muchos miembros, que tienen conocimientos, de muchas áreas, que manejan muchas áreas, y nuestros mismos miembros, tienen mucho que aportar, a la comunidad, entonces, aquí tienen ya la oportunidad, de dar, de compartir, y además de eso, puedes generar ingresos también, capitalizar, exactamente, totalmente, quería decir, quería decir una solita cosa, dime, dinos, dinos, Daniel, claro, la importancia, quiero hacer una diferencia, entre el curso, entre los cursos, entre los webinars, en vivo, y los cursos grabados, y hay que hacer hincapié ahí, todo el mundo, entiendo que todo el mundo, quiera dar, porque en este tiempo, que transitamos, todos nos escribieron, para dar cursos en vivo, pero, la diferencia, entre un curso en vivo, y un curso grabado, es que yo, cuando voy a hacer un curso en vivo, voy a hacer una venta, de, no sé, 20 personas, que van a ver ese curso, y se terminó ahí, pero cuando yo hago un curso grabado, lo voy a tener, 24 por 7, colgado en la academia, y lo voy a vender, mientras estoy durmiendo, mientras estoy, vacacionando, todo el tiempo, es como, como el escritor, que escribe un libro, se te sacrifica, seis meses, un año, escribiendo un libro, y luego, obtiene regalías de por vida, entonces, tengan en cuenta esto, la importancia, del curso grabado, es mucho mayor, que un curso en vivo, yo, yo entiendo, que todo el mundo, quiera dar un curso, en vivo, pero, hay una realidad, que el curso en vivo, tiene un principio, y un final, cuando lo di, se terminó, y aparte, hay un tiempo, de la persona, estar ahí, estar en vivo, estar en contacto, con el alumno, contra, cuando hago un curso grabado, hago el curso, me sacrifico, dos meses, en generar ese, ese material, y cuando lo terminé, lo colgué en la academia, y que se venda, de por vida, yo estoy vacacionando, y estoy vendiendo, mi curso, así que, tengan en cuenta, eso es fundamental, cursos grabados, es el mejor, el mejor negocio, que todos podemos tener, dentro de la academia, y más negocio, que un curso en vivo, lo que no quiere decir, que no lo puedan dar, quiero, aconsejarle, digamos así, como negocio, cuál es el mejor negocio, nada más. Incluso acá, hay que tener muy en cuenta algo, ahora vamos a entrar, en un momento, de crecimiento, en términos de la comunidad, el número de personas, que hacen parte de la comunidad, ahora vamos, dentro de, durante estos próximos meses, este próximo semestre, de este año, es a partir de ahora, que va a empezar, lo que es el crecimiento, exponencial, de la cantidad de personas, de miembros de la comunidad, hoy somos un millón y algo, el objetivo está claro, sabemos que lo vamos a cumplir, los 10 millones, claro que las personas, hoy preguntan, pero esto ya lo hablamos, desde el inicio del año, y parece que no crece, ¿por qué? Porque todavía no estaba funcionando, lo que ahora se empieza a poner en marcha, ¿ok? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estas últimas semanas, se empezaron, empezamos a poner en marcha, distintos proyectos, que estaban siendo construidos, y ya estaban hablados, pero estaban en fase de construcción, y ahora se están poniendo en marcha, oficialmente, y hablamos de los partners de país, hablamos de la unidad de YTC, hablamos ahora de la academia, dentro de un mes, hablamos del club de negocios, y muchas cosas van a ocurrir, durante estos próximos 30, 60 días, ¿sí? Poniendo en marcha, los planes, que ya llevamos trabajando, hace mucho tiempo, ¿sí? Y cuando estos planes se ponen en marcha, es cuando el crecimiento de la comunidad, empieza a crecer de una forma exponencial, ¿por qué? Porque empiezan a existir, cada vez más, beneficios y argumentos, para que las personas, se hagan miembros de la comunidad, ¿sí? Entonces, el crecimiento va a ser, el crecimiento va a ser, exponencial, si ustedes hacen un curso en vivo, hoy, están contando con una base de datos, de un potencial de, no importa, un millón de personas, si hacen una grabación, una grabación de una, de una capacitación, mañana, que somos 10 millones, o pasado mañana, que somos 50 millones, todos ellos van a tener acceso a eso, entonces, cada cuantos más van entrando, más personas van a querer comprar esos cursos, más potenciales clientes, ustedes van a tener, durante el tiempo, cuando una capacitación, en vivo, es lo que están, y listo, y terminó por ahí, como dice Darío, entonces, realmente, yo siempre, y era un tema que, yo, Darío, Gabriel, y estábamos, siempre, cuando estábamos en esta fase de la academia, hablábamos mucho, el enfoque, principal de la academia internacional, tiene que ser, las capacitaciones grabadas, claro que las capacitaciones en vivo, es muy bueno, pero, tiene que ser ese enfoque, porque es una venta, residual, de por vida, ok, el que entra mañana, quiere esa misma capacitación, se la compra, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, van a estar, siempre comprando clientes nuevos, entonces, aportar muchísimo en esto, poner toda la energía en eso, porque, realmente, es una fuente de ingresos, que puede ser muy, muy interesante, para todos ustedes, ok, si, bueno, chicos, nosotros, como, como, les dije, estamos en una fase, estos próximos 60 días, estos próximos 60 días, van a ser 60 días, de muchos lanzamientos, del inicio, de muchos proyectos, ok, que llevamos trabajando, hace muchos meses, y mucho tiempo, si, y se está poniendo ahora, en marcha todos, empezó ya, en la, en la unidad de YTC, con este nuevo, este nuevo formato, con el partner, Graciela Barrera, y Gabriel, que están acá, unas felicitaciones a ustedes, no sé si están ahí, con los micrófonos o no, si, no sé si hablaron, Olga, Graciela habló, no, y, no, 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 está ahí, ok, bueno, Graciela, te felicito, dentro de 5 minutos, te voy a escribir, ok, porque necesitamos hacer ahí, algo hoy, ok, pero te felicito, mucho, por ese arranque, con la unidad de YTC, en este nuevo, formato, que está mucho más dinámico, mucho más fuerte, mucho más diseñado, para lo que estamos implementando ahora, más, ¿cómo se dice?, más conectado, ¿no?, a lo que, a lo que viene, y, y por eso, los números no engañan, existió un disparo, tremendo, de la cantidad de directores, que tomaron, la directoría, de la unidad de YTC, y eso va a ocurrir ahora, a nivel mundial, ya está, ya se están activando directorías en todas partes en este nuevo modelo, entonces, te felicito, realmente, que tengan el máximo éxito, Graciela Barrera y Gabriel, partners de YTC, que tengan mucho éxito con este modelo, y sé que ustedes van a tener mucho éxito, y todas las ciudades cubiertas con esta unidad, porque se va a encajar perfectamente en este nuevo modelo, a todo lo que viene, al club de negocios, a la academia, a todo, felicitaciones, Darío, y Gabriel también, a, a, a este, y que, mis deseos del máximo éxito, a esta, a esta, para mí, una de las cosas más importantes, que, que se está poniendo en marcha, y, ahora, durante estos próximos 60 días, equipo, prepararse, porque vienen muchas, muchas cosas, que ahora, sí, ¿cómo se dice un, cómo se dice, yo siempre me olvido, el rompecabeza, ¿no? ¿Se dice así, ¿no? Sí, 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 un rompecabeza. Ustedes, hasta el día de hoy, o hasta estas últimas semanas, han visto, en un rompecabeza, las piezas sueltas, ok, hablando de esto, hablando del otro, hablando del otro, ¿sí? Pero como un rompecabezas, con las piezas sueltas, ¿no? Estamos entrando en la fase, a donde ustedes van a ver, ese rompecabezas, ¿sí? Uniendo todas las piezas, y ahí, sí, ustedes van a ver, toda la, toda la imagen, completo, ¿sí? Y ustedes van a ver, que realmente, el final, de este rompecabezas, va a ser, el negocio, más potente, la comunidad, más fuerte, más sólida, y con los mejores, mejores resultados, no solamente personales, pero financieros también, que ustedes van a tener en las manos. Yo sé que muchos de ustedes, tienen con ustedes el sentimiento, parece que esto todo está frenado, pero siempre que va a ocurrir algo extraordinario, siempre existe un momento de pausa, siempre existe, es como cuando viene una tormenta, ¿no? Parece que todo se para, y de repente viene la tormenta, y boom, ¿ok? Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Nosotros vamos a vivir, los próximos seis meses de este año, el próximo semestre, en una dinámica, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ustedes todos tienen que estar preparados, para dar respuesta a esta dinámica, porque si no, ustedes van a estar perdiendo oportunidades, grandes oportunidades, de posicionarse, en una de las estructuras de mayor crecimiento, en los próximos años, y esto se los garantizo. Entonces, mi sugerencia a todos ustedes, aprendan, a través de la academia, y a través de todas nuestras reuniones, aprendan lo máximo, participen en esta fase, en lo máximo que podáis, ¿ok? Para que ustedes podáis sacar el jugo, de todo lo que viene, ¿ok? El máximo jugo. Entonces, bueno, de mi parte, son estas las palabras que quería pasar a ustedes, de verdad, estoy muy, muy, muy motivado, para lo que, los próximos 60 días, y chicos, vamos a ver una gran diferencia, como Darío dijo, el próximo año, ustedes van a ver algo, totalmente diferente, de lo que están viendo hoy, ¿ok? De mi parte, saludo fuertísimo, gracias Olga, gracias Tighe, gracias a todos los líderes, y fuerza, mucho fuego. Excelente. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo, chau, chau. Bueno, muchas gracias, felicidades, saludos a todos, y recuerden el calendario, que les está llegando, en sus correos, sí, recuerden el calendario, tenemos reuniones, martes, miércoles, y el día viernes, nueve de la mañana, Miami, todos estos días, a las nueve de la mañana, Miami, para que conozcan más, sobre, mañana martes, el programa, programa de directorías, el día miércoles, programa de membresías, y el día viernes, la unidad de YTC, así que están todos invitados, a la misma hora nueve de la mañana, Miami, por esta misma sala, saludos para todos, y que tengan un feliz inicio de semana, gracias. 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 Gracias por ver el video.